Tantos días sola en mi ventana, tantos años sin poder salir Sin saber cómo era el mundo lo que me perdí Desde aquí bajo las estrellas, desde aquí ahora puedo ver De pronto hoy siento que estoy allí donde soñé Y por fin ya veo la luz, ya la niebla se ha marchado Y por fin ya veo la luz, y ahora el cielo es más azul Es tan bello y tan real, para mí el mundo ha cambiado Esta vez todo es tan distinto al mirarte a ti Yo también tengo algo para ti Te lo tendría que haber dado antes, pero tenía miedo Pero ahora ya no tengo miedo, ¿me entiendes? Empiezo a entenderlo Tantos días persiguiendo un sueño Tantos años en la oscuridad Sin poder ver cómo las cosas son en realidad Ella es la más bella estrella, ella es pura claridad Si ella está, se cumplirá lo que siempre soñé Y por fin ya veo la luz, ya la niebla se ha marchado Y por fin ya veo la luz, y ahora el cielo es más azul Es tan bello y tan real, para mí el mundo ha cambiado Esta vez todo es tan distinto, veo en ti la luz Veo en ti la luz